La lluvia no fue impedimento para que la cooperativa de oro y crédito a Tuntaki premie a sus socios. En el Parque Central del Cantón se efectuó el sorteo de varios premios. Pero también la emoción de los socios que vinieron acá con esa esperanza de ganarse un premio. El ganador de esta casa, de la tercera casa que nosotros rifamos acá, es de la ciudad de Quito, es de la agencia El Recreo. El señor Andrés Coyaguazo Huamán es el feliz ganador. Andrés Coyaguazo recibió la llamada de la suerte y fue acreedor de una vivienda, gestión de la entidad financiera. No tiene, ¿por qué miente? Usted sí tiene casa propia, se acaba de ganar hace tres minutos. Felicitaciones, se acaba de ganar por si acaso, no es por inocentes. Estamos en una fiesta acá en la cooperativa Tuntaki. Esta es la tercera casa que sortea la cooperativa. El presidente de la institución, Galo Zamora, explicó que estas actividades se desarrollan con el fin de motivar a los socios y retribuir su confianza al depositar su capital en esta entidad. A los compañeros directivos, pero a los socios que a pesar de la lluvia estuvieron acá presentes hasta el final. Estábamos pensando en un momento en suspender la rifa por la situación que se dio, pero era preferible hacerlo en la fecha en que estaba previsto y en la invitación que se hizo. Más de 700 mil boletos estuvieron en la urna listos para el sorteo. Además, entregaron premios a quienes asistieron al evento. Los socios que nosotros tenemos son 85 mil. Imagínense ustedes cuántos boletos tuvo cada uno de los socios y el día de hoy se ganaron. Además que hubo algunos premios sorpresas para los que acudieron esta noche fría, pero le dimos calor al saber que hay una casa para un hogar que tanta falta hacía para que pueda llegar a felices manos. La cooperativa Tuntaki lleva adelante un proceso de renovación de sus dirigentes. Galo Zamora invitó a los socios a continuar con los proyectos planificados desde la nueva directiva. Bueno, nosotros tenemos varias metas. Yo quiero aprovechar este medio de comunicación para decirles que Paso la Aposta es mi último evento. Como presidente de la cooperativa, en enero estoy entregando ya la aposta. No sabemos todavía el nuevo presidente o presidenta, pero me voy con la satisfacción cumplida. Me voy con el reto y lo logramos. Lo que sí quiero decirles es que yo me tracé tres actividades en este año. Inaugurar la casa nueva de la Agencia Ibarra en la Teodoro Gómez de la Torre y Calixto Miranda. Segundo es en que teníamos que subir la calificación y también inaugurar el centro médico. Con imágenes de Galo Vinuesa, en Antonio Ante, Marilyn Rodríguez, TVN Canal. Gracias por ver el video.